Pam, para, baba, pam, para, baba, pam, para, baba, pam, para, baba Tengo una vaca de este, pues una vaca cualquiera Un fin de leche condesada, hay que guacata salada Tolón, 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 tolón Tengo una vaca de este, pues una vaca cualquiera Un fin de leche condesada, hay que guacata salada Tolón, 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 tolón Un fin de leche que se remo, que se remo depilando Cuando me sonrico, me sonrico, me sonrico, me sonrico Tengo una vaca de este, pues una vaca cualquiera Un fin de leche condesada, hay que guacata salada Tolón, 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 tolón ¡Feliz y sa-nos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!